La victoria de su equipo y el empate del Bermeo recibían la satisfacción añadida de que la Cultural se encarama al primer puesto del grupo, ahora en solitario y con la mayor puntuación de entre todos los de los cuatro grupos de segunda división B. La Cultural salió lanzada ante un Guernica situado en la zona templada y que dispuso de un entramado defensivo muy difícil de romper por el equipo de Tomé. A consecuencia de esta obstrucción que le costó al defensor vasco la tarjeta amarilla, llegaba el primer gol de la tarde a los 42 minutos. Perfecto lanzamiento de Armindo, todo un especialista en esta clase de situaciones. El menudo jugador brasileño había roto la férrea resistencia de un Guernica con bastantes bajas y que poco después a punto estuvo de encajar un nuevo gol que primero Bermeo y después Cachorro no aciertan a convertir. En la segunda parte continuaría la superioridad leonesa, con oportunidades así de claras para haber decantado aún más el marcador. Hasta la media hora no se conseguiría después de este despeje de Armindo. El rápido contragolpe que conduce Migueles encara con velocidad el marco contrario y tras regatear a un defensor bate la meta muy bien defendida por Ibar Rondo. El partido parecía decidir y el gol Guernica todavía intentaría reducir distancias. Lo jugó a los 42 minutos con este centro desde la esquina izquierda y el cabezazo por toda la escuadra de Gorka González. El gol encajado enrabietó de tal forma a la Cultural que en los pocos minutos que faltaban para el final encadenó tres clarísimas ocasiones de gol. La primera con remate fuera por muy poco, la Sili con despeje de un defensa al larguero y la última con esta buena intervención del Meta Vasco en tiro a bocajarro. Por 2 a 1 el triunfo que se quedaba en León con menos apuros de los que indica el resultado.